Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Verdaderamente Podcast por Faya Media. No se olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones y por supuesto darle like a mi video y dejarme sus comentarios para saber qué les parece el contenido que les traigo el día de hoy. Señores, hoy 20 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños número 82 de nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que lo hace hasta el momento el presidente más longevo de toda la historia de los Estados Unidos, sin desmerecer que le está pisando los talones Donald Trump, quien cuando asuma el poder en el 20 de enero del 2025, se convertirá cuando salga ya del poder en el presidente más longevo de los Estados Unidos. Así que van ahí, ahí Joe Biden y Donald Trump disputándose por quién es el presidente más longevo. Y es interesante analizar también el hecho de que para mí me parece muy curioso que en esa nación se hayan fraguado estos líderes con tanta edad, ya que por lo que vemos en Latinoamérica hay una tendencia de que los presidentes sean más jóvenes. Quizás los presidentes como Gabriel Boric, como el presidente Nayib Bukele, el presidente de Ecuador también, el presidente de Ecuador, son los presidentes más jóvenes quizás en toda la historia de esos países. Y por el contrario, en Estados Unidos vemos que actualmente estamos viendo que el liderazgo recae sobre personalidades de mayor edad. Esto también es un dato muy interesante. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto ustedes. En el día de hoy vamos a ya adentrarnos dentro de lo que es la dinámica social y política de nuestro país con un tema que verdaderamente es muy preocupante y se trata de la de Almada Operación Pandora. Señores, esta Operación Pandora que viene a revelar una situación de mucho interés nacional y que nos pone a nosotros a pensar de si verdaderamente el problema de la inmigración ilegal masiva haitiana es una llamada de los organismos internacionales. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel interno como país para combatirla? Además de las deportaciones masivas que está haciendo el gobierno dominicano que por ahí vi que llevamos 15 mil deportaciones en lo que va del mes de noviembre, algo que a mí me resulta un poco cuestionable. Pero porque hemos visto que en diferentes denuncias se ha incrementado incluso la cantidad de partos que se han efectuado en la República Dominicana de parturientas haitianas. Entonces son unos números como que no se están correspondiendo con lo que sale en las noticias y las datas y los datos que ofrecen los organismos de salud de nuestro país. En esto llamo la atención porque veo que estamos desde adentro, desde el mismo organismo que está supuesto a cuidarnos, que está supuesto a velar por la seguridad nacional de la República Dominicana. estamos teniendo personas que están traicionando a la patria, estamos teniendo una confabulación, unas redes que gracias a Dios mediante esta operación que está llevando el Ministerio Público, se están saliendo a la luz estos diferentes hechos que han estado haciéndole mucho daño a la sociedad dominicana. Y me refiero específicamente a este caso de la operación Pandora, donde el coronel Narciso Antonio Félix Rosario ha sido el cabecilla como encargado de las municiones de la institución de la Policía Nacional y la red de tráfico de municiones dentro de la misma organización, donde este es un ejemplo escalofriante de corrupción, de traición a la patria, de la putrefacción que tiene el organismo de la Policía Nacional desde adentro hacia afuera, que se la está corrayendo como un cáncer. Esto es algo escalofriante, es algo que nunca se había visto en la historia de este país, como las mismas autoridades que están supuestas a cuidarnos y a velar por los intereses de mantener la seguridad, la paz y la convivencia pacífica dentro del pueblo dominicano, son los primeros que están destruyéndonos, son los primeros que están atentando contra nuestra misma seguridad, ya que en esta operación se ha revelado que esta red de policías, esta red de mafiosos que están infiltrados dentro de la Policía Nacional, se dedican a robar las municiones y las armas de la institución para comercializarlas en Haití, para comercializarlas con los nacionales haitianos, que sabemos de manera segura y confirmada que existe un tráfico de armas en la frontera que está nutriendo a las bandas criminales que tienen a ese país bajo el miedo, bajo la corrupción, bajo la inseguridad, que tiene ese país totalmente desestabilizado y nosotros desde República Dominicana somos los que estamos alimentando la problemática. Señores, esto es inaudito, esto yo no lo puedo de verdad creer y estoy sumamente apenada, afligida, este tema a mí me ha desbaratado, de verdad se los digo, porque nosotros luchando aquí día a día, para tener un mejor país, para lograr que las autoridades con nuestro trabajo y con nuestro, con nuestros esfuerzos de exponer la realidad de lo que estamos sufriendo aquí los dominicanos a causa de la inmigración ilegal masiva de los haitianos a República Dominicana y cómo están desplazando al dominicano en distintas áreas, están destruyendo nuestro sistema de salud, no sé si han tomado conocimiento del percance que hubo en el hospital, creo que fue el Darío Contreras si no me equivoco, donde incluso hasta se armó una trifulca entre los pacientes que son haitianos y los médicos, o sea, nos respetan las autoridades médicas. Escuché también unas denuncias acerca del transporte público, donde en un autobús, y es normal esto verlo cada día, donde los autobuses de nuestro país están repletos de haitianos y no hay espacio para un dominicano poder utilizar el transporte público público de la ciudad, ni de ningún punto del país, o sea, le vamos a tener que dejar el transporte público también a los haitianos porque ellos se han apoderado de ellos, le vamos a tener que dejar el sistema de salud pública para ellos y que ni siquiera tienen una muestra de agradecimiento porque de buenas a primeras lo que se abocan es a enfrentarse a las autoridades cuando no están conformes. Entonces, de este lado, nosotros creemos que estamos dando una batalla, que estamos haciendo lo correcto, que estamos abogando porque se detenga este abuso en contra de nuestros nacionales, y por otro lado, entonces, la misma Policía Nacional se encuentra lucrándose de manera, o sea, desmedida, millonaria, con recursos del Estado, porque esas municiones y esas armas las compra el Estado Dominicano para suplirlas a la policía, al cuerpo de policía, y ellos se la están robando y se la están vendiendo a los haitianos. Señores, se sustrajeron 908 mil proyectiles y esto genera un impacto de 64 millones de pesos dominicanos en perjuicio del Estado Dominicano. Este es un comercio clandestino con destino a Haití que nosotros ni siquiera no habíamos dado cuenta. Gracias a la Operación Pandora, y en este caso de verdad, que elogio la labor del Ministerio Público, porque esto demuestra que nosotros como instituciones, o sea, como país y la institucionalidad del país, se encuentra con grandes falencias por haber llevado hasta este punto la falta de fiscalización y la falta de mecanismos para nosotros poder garantizar que cada uno de los militares, de cada uno de los agentes de la Policía Nacional tenga las debidas armas para enfrentar las diferentes problemáticas que tenemos en nuestro país. Este coronel, Narciso Antonio Félix Romero, era el encargado, como les había dicho en un principio, de la división de las municiones, de la intendencia de armas específicamente de la Policía Nacional, y tenía un rol de alta responsabilidad ante la vigilia del esquema para desviar las municiones hacia el mercado negro, que evidencia un abuso flagrante de su posición. Es decir, que este coronel que estuvo a cargo de dirigir esta red criminal era precisamente la persona en la que nosotros podíamos haber depositado o la que se depositó la confianza para que estuviera vigilante y al tanto de las municiones y de los armamentos que utiliza la Policía Nacional para ejercer sus labores en defensa de la ciudadanía dominicana. Esto demuestra también que hay una complicidad interna y externa para llevar a cabo estas funciones, ya que también se apresó a la señora Miguelina Bello Segura, que tenía una conexión, era quien tenía la conexión con la red de haitianos, y esto demuestra que había una necesidad de comprar las municiones desde fuera de la Policía Nacional y desde fuera del país para lucrarse, para alimentar esa operación criminal desde dentro de la policía. También vemos como este problema no tan solo aqueja lo que es la nacionalidad y aqueja la seguridad nacional de nuestro país, sino que también nos pone en tela de juicio ante la comunidad internacional, ya que nosotros, señores, hemos venido hablando en repetidas ocasiones de que no queremos que la ONU ni los organismos internacionales se inmiscuyan en los asuntos de soberanía nacional, como es el tema de la aceptación de los inmigrantes haitianos en nuestro país. Pero, señores, así no nos podemos ayudar. O sea, nosotros venimos cacareando como gallos que no queremos la injerencia de los organismos internacionales en las políticas nacionales de nuestro país a través de las exigencias internacionales, a través de las exigencias de la ONU y del mismo gobierno de los Estados Unidos con la administración de Joe Biden, que no me importa que sea su cumpleaños el día de hoy, no lo vamos a perdonar, que aceptemos a los nacionales haitianos en nuestro país y ahora nos venimos a dar cuenta de que tenemos también estas lacras dentro del organismo de máxima autoridad de la República Dominicana, que es la Policía Nacional, comercializando y lucrándose de alimentar con armamentos a las pandillas de Haití. ¿A ustedes qué les parece esto? Yo estoy totalmente indignada. O sea, Haití atraviesa por un momento crítico donde su estabilidad política es inexistente, donde la seguridad ciudadana es aún peor, más inexistente, donde este tráfico de armas que se ha revelado mediante esta investigación, nos hace cómplices incluso del desorden que existe en Haití. Ya que a través de nuestra frontera se alimentan las armas que ellos utilizan para matar a sus nacionales, quizá las armas con las que le dispararon a los aviones que iban llegando al aeropuerto. O sea, señores, esto es algo impensable y que obviamente afecta a la misma seguridad ciudadana de nosotros, porque ese es el mayor peligro. Por eso la frontera se encuentra supuestamente cerrada y también el espacio aéreo también se encuentra cerrado por la inseguridad que tienen los haitianos, el pueblo haitiano, y que podría afectar también a nuestro país si esas pandillas logran atravesar la frontera y decidir arremeter en contra de los dominicanos también. Esto es una irresponsabilidad de los sistemas de control de la institucionalidad de nuestro país. Y a raíz de esta operación se tienen que tomar medidas serias. Nosotros vamos a hablar ahora de unas posibles recomendaciones a nuestro parecer de lo que tendría que pasar en estos momentos para que el pueblo dominicano pueda sentirse resguardado dentro de lo posible, para que el pueblo dominicano pueda sentirse que con esta traición demostrada el gobierno puede ayudar a que nosotros podamos mantener un poco la calma y podamos mantener un poco la confianza. Porque, señores, sabemos que el dominicano no confía en la Policía Nacional. Y ahora con los nuevos uniformes, donde se invirtió un billete del presupuesto nacional, eso no va a hacer que la gente confíe en la Policía Nacional. Y ahora con esto, peor aún. O sea, lo que a nosotros nos queda es presignarnos y orar, lo que siempre nosotros hacemos. Pero vamos a ver cómo nosotros vamos a recuperar la confianza en la Policía, porque a través de una reforma policial, donde el primer paso fue cambiar el uniforme a la Policía, subirle los suelos y que ahora uno vea que uno paga más y se da cuenta de que lo que se hace es que se conspira y se atenta en contra de nosotros mismos, alimentando el desorden que hay en Haití, que es nuestro enemigo número uno en estos momentos, está muy difícil. Está muy difícil. Nosotros vemos cómo este hecho, a través de esa investigación, se debe dar ahora un ejemplo a las autoridades castrenses. Se debe dar un ejemplo con sanciones que sean ejemplares, contundentes, que se le impongan las penas máximas contempladas para esas tipificaciones. O sea, el sistema de justicia deberá imponer las penas máximas a estas personas que han sido los responsables de armar esta red de crimen organizado dentro de la Policía Nacional. De otra manera, no se habrá hecho justicia. Además de imponer las mayores sanciones, nosotros vemos que hay que hacer una revisión de esos protocolos de seguridad para resguardar esas armas que pertenecen a ese organismo de la Policía Nacional. ver de qué manera podemos implementar un sistema de numeración de armamento desde que se adquieren, hasta a quién se le asignan, si se guardan dentro de la institución, si salen, que se implementen otros mecanismos para controlar la ubicación y el uso, el empleo de dichas armas. También podemos hacer una investigación amplia donde el PEPCA extienda estas investigaciones para identificar quiénes son los cómplices y cuáles son las redes quizás que están por encima de la red de crimen organizado desde la Policía Nacional porque sabemos que todo interés tiene un interesado y puede venir el interés desde afuera hacia adentro para entramar toda esa red y vemos como único responsable a Félix Romero como era el cabecilla dentro de la institución pero también puede ser que haya alguien más grande fuera de la Policía Nacional que haya sido el autor intelectual de esta red de criminales. Entonces hay que implementar esas medidas de investigación profunda para que nosotros podamos dar al traste con de dónde es que viene el interés de ese comercio de armas que vengan internamente desde la Policía Nacional porque hay muchas vías de comprar armas no tienes que tener tú una placa policial para tú adquirir un arma en este país. creo que basta con tener 31 años y pasar los exámenes debido para tú poder adquirir un arma. Entonces, ¿por qué desde dentro de la Policía Nacional? Otro aspecto importante sería contar con una mayor transparencia y comunicación pública para que la ciudadanía se mantenga informada sobre los avances de este caso y se pueda recuperar la confianza en las instituciones y sobre todo en la Policía Nacional que sabemos que carecemos actualmente de esa confianza en ese organismo de autoridad que es tan necesario para mantener la seguridad ciudadana en un país. Esto es un llamado urgente para que nosotros pongamos atención en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad para que nosotros abramos los ojos y sepamos que hay medidas que hay que tomar seriamente para poder lograr encarrilar la seriedad con la que las autoridades se manejan y dirigen a este país. nosotros esperamos que se impongan las sanciones de vida para que esto no pase desapercibido y por supuesto se marque un precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana porque este tema este tema haitiano este tema de las bandas este tema de la seguridad que nosotros vemos afectado por el desorden y las bandas criminales que hay en Haití la desestabilización de ese país nos afecta a nosotros directamente entonces yo los voy a dejar con estas reflexiones déjenme ustedes también en los comentarios si tienen alguna otra sugerencia si tienen alguna otra idea de cómo se pudiera aumentar la confianza en la Policía Nacional de parte de los ciudadanos luego de este hecho luego de esta operación Pandora que ha revelado este hecho lamentable que nosotros mismos como dominicanos yo me siento muy 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 apenada porque nosotros mismos como dominicanos vemos el problema vemos lo que nos está afectando se siente ya en la ciudadanía el descontento la rabia la ira de que te tomen el pelo de que te tomen por idiota de que te cobren impuestos de que tú estés pagando con el sudor de tu frente con tu trabajo para que tu país avance y que vengan estos pi que me le pongan ahí a querer lucrarse fomentando el desorden que mismo nos está afectando a nosotros esto para mí es inaudito así que déjenme saber cuáles opinan ustedes que serían las medidas correctivas que debería tomar el gobierno dominicano en cuanto a la policía nacional para que situaciones como esta no vuelvan a pasar señores eso va a ser todo por el día de hoy estoy muy contenta de haber estado con ustedes y no se no se olviden de suscribirse al canal de falla darle like al video y dejarme sus comentarios que les puse tarea nos vemos en un nuevo episodio de verdaderamente podcast no tarea no tarea